En poco más de un año, la startup Riojana BeWom ha llevado a la práctica una idea tan sencilla de enunciar como difícil de materializar, integrar el vídeo en el cuerpo de un correo electrónico para que se reproduzca automáticamente en el email del destinatario. De paso, el equipo de BeWom ha hecho realidad el sueño de cualquier empresa de marketing al conseguir aunar el formato de comunicación más deseado por los usuarios, el vídeo, con el canal más consultado a lo largo del día, el email. En enero de 2013, el CEO y fundador de BeWom, Ramón Anadón, embarcó en su aventura a un experto en entornos de seguridad web, Jorge Garcés, y a un realizador audiovisual, Víctor Frutos. Juntos fundaron BeWom en octubre de ese año y en mayo de 2014 presentaron BeWomail, la plataforma que automatiza todo el proceso de creación de un vídeo email. Aunque muchos lo habían intentado, integrar vídeo en email marketing era desaconsejado por todos los expertos a nivel internacional debido a la diversidad de formatos, resoluciones, dispositivos y la ausencia de un estándar en vídeo, lo cual suponía un auténtico quebradero de cabeza para las marcas. Fue entonces cuando el equipo de BeWom desarrolló un código polimórfico que detecta en tiempo real la tecnología del usuario final y entrega el formato de vídeo idóneo para cada dispositivo. BeWomail supone actualmente la tecnología más innovadora en el mundo para crear, gestionar y medir campañas de email marketing con vídeo embebido. Esta avanzada tecnología no ha tardado en impresionar a compañías de cualquier tamaño y lugar que están aumentando sus clics, incrementando sus ventas y mejorando su imagen de marca. En menos de un año, más de 20 grandes marcas de los sectores turístico, de automoción, seguros, electrónica de consumo, aviación o telecomunicaciones están utilizando BeWomail con clientes de todo el mundo. Desde sus inicios, BeWomail ha ido acumulando premios y reconocimientos, siendo el más importante hasta la fecha el tercer premio nacional en los premios Emprendedor 21 convocados por la Caixa y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para reconocer a las empresas de reciente creación más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento de España. Este tercer premio ha llevado recientemente a BeWom al mayor polo de innovación internacional, San Francisco y Silicon Valley. También los medios se han hecho eco de esta importante aportación tecnológica y BeWom ha ocupado las páginas del país, la razón o inversión y finanzas, entre otros, y ha sido noticia en varios programas de Radio Nacional de España y Televisión Española. Como ocurre cuando se es el primero en cubrir un nicho de mercado en Internet, BeWom crece de forma exponencial y ya cuenta con delegaciones en Madrid y Barcelona. Durante su primer año de actividad ha conseguido una financiación de 400.000 euros, incluyendo inversores afincados en Estados Unidos. En los próximos años, BeWom espera alcanzar un volumen de negocio anual superior a los 55 millones de euros. Para ello, BeWom prepara su segunda ronda de inversión con el objetivo de optimizar aún más su plataforma, aumentar la capacidad de sus servidores, integrarse con plataformas existentes y desplegar todo su plan comercial y de expansión internacional. Todo ello sin perder nunca de vista su filosofía inicial, que los vídeos de las empresas lleguen a su verdadero público objetivo.